Nuevo peinado y nueva edición del menos 2 Y ahora comenzaremos con las nuevas informaciones Nuevo etiquetado de alimentos partirá en junio del 2016 ¿Cómo será? Cépalo en el menos 2 ¿Quieres escalar la montaña más alta del mundo en la comodidad de tu computador? En nuestro noticiero central te lo contamos todo La empresa de videojuegos Nintendo permitirá el matrimonio homosexual después de las críticas en Tomodachi Live Chile es el segundo país con más obesidad infantil en América Latina Esta es una de las razones del nuevo reglamento que hará operativa la ley aprobada en 2012 Fue elaborado originalmente por las anteriores autoridades del Ministerio de Salud Sin embargo, la actual administración decidió corregirla tras realizar una consulta pública y conseguir la opinión de expertos La nueva norma establece que los alimentos que excedan los límites de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías Deberán ser etiquetados como altos en los nutrientes críticos y no podrán venderse en los colegios Además, se les prohíbe utilizar ganchos comerciales como juguetes o regalos dirigidos a los menores de 14 años Así que los cereales de cabros chicos son los que más perjudicados con esta nueva ley Vamos a pasar a otra noticia para todos aquellos que sufren de vértigo Y que les encantaría experimentar qué se siente escalar una roca vertical Google lanzó una nueva actualización de su servicio Street View Que permitirá a los usuarios subir de manera virtual la pared rocosa de El Capitán Una de las formaciones más populares del mundo Ubicada en el Parque Nacional de Yosemite El Capitán habitualmente se considera como uno de los destinos predilectos de los escaladores Si quieres visualizar las imágenes, debes ingresar a la aplicación de Google Excelente iniciativa para nosotros Que sufrimos de este vértigo y que nos da miedo hasta subir las escaleras del costanero acento A ti te da miedo, a mí no me da miedo, Marta Y seguimos en el mundo digital porque la empresa Nintendo ha permitido el matrimonio homosexual Esto en su nuevo juego Fire Emblem, que ofrecerá la posibilidad Después de que el equipo directivo del gigante de los videojuegos Fuera obligado a disculparse por excluir relaciones entre personas del mismo sexo en su juego anterior Los guerreros de espada y lanza en mano de la nueva entrega de la exitosa saga de Nintendo Fire Emblem Podrán casarse con quienes quieran, anunció el fabricante de juegos japonés En un comunicado realizado esta semana con Zen en Kyoto Se dijo que en el juego los jugadores avanzan por un mundo de fantasía Combatiendo con otros personajes, sería algo nunca antes visto Este videojuego irrumpió en el mercado japonés el pasado jueves Y saldrá a la venta en Estados Unidos y Europa el próximo año Sin embargo, Tania Belén, pese a que cada vez se escuchan más voces en Japón Pidiendo la legalización del matrimonio homosexual No existe ninguna protección legal Y el tema no se debate abiertamente en la sociedad Interesante esta nueva iniciativa y esperemos que tenga más consecuencias positivas que negativas Hemos finalizado con esta nueva edición de nuestro noticiero central del menos 2 Y además siga todo el contenido audiovisual que le tenemos semana a semana Nos encontramos la próxima semana Que estén muy bien, chao